Música Obras que cambiará la cara al centro de Pencos, iniciaron las faenas de la nueva plaza de armas de la comuna, la cual tras ser construida en 1938 vivirá su mayor transformación, un nuevo lugar que destacará por contar con un diseño colonial, con revestimientos de piedra e incluso materiales rugosos. Significar una remodelación completa de esta plaza, que va a significar de partida más flores, más césped, más árboles, pero sobre todo más iluminación. También contempla la construcción de baños públicos, que eran muy necesarios, eran muy pedidos y solicitados por los vecinos. Y lo que a mí me gusta mucho de este nuevo diseño de plaza es que hace de alguna manera justicia con el pasado histórico que tiene esta ciudad. Una inversión de 1.900 millones de pesos y trabajos que se extenderán por casi 300 días, por lo que la nueva plaza de armas de Penco podrá estar habilitada para los vecinos recién en septiembre de 2016. Básquetbol, danza e incluso tenis, fútbol, en fin, solo parte de la muestra educacional que se realizó en la plaza de armas de Talcahuano, 27 establecimientos y casi 400 alumnos que dieron a conocer los distintos talleres que desarrollan en los colegios municipales. No solamente se va a cumplir con el programa de aprendizaje que está mandatado y normado por el Ministerio de Educación, sino que además en la ciudad hemos utilizado los recursos, yo diría con mucha sabiduría, para la música, para la pintura, para el deporte, en fin, y diferentes talleres que fortalecen no solo la educación, sino que la persona, el alumno. Además, hubo stand donde los estudiantes de los establecimientos de Talcahuano pudieron compartir sus conocimientos con los choreros y mostrar sus trabajos desarrollados en el año. Autoridades y ejecutivos de NAP dieron inicio a lo que será el primer centro de formación técnica de la energía que se instalará en la región del Bio Bio y que estará en Hualpén. El proceso formativo comenzará en marzo de 2016 con cuatro carreras que se impartirán en un principio en establecimientos educacionales de la municipalidad. Contenta, feliz, por un sueño cumplido. Hemos cumplido sueños que por años han anhelado a nuestros vecinos, que tienen que ver con, primero, la relocalización de las familias que están cerca de esta franca de NAP. Segundo, de qué forma nosotros podemos también poder tener y traerles a ellos algún tipo de beneficio a toda la comunidad. El centro de estudios será construido en la población El Triángulo de Hualpén en 2016 y estará a cargo de la Universidad Católica del Norte.